Hola ideadores, hoy venimos con un haul muy especial de Conidea de manualidades y labores Conidea de punto com, una web española que tiene un montón de cosas ¿Y queréis saber lo que me han mandado? ¡Pues vamos allá! ¡Hola ideadores! Hoy vengo con otro haul porque me han contactado desde otra compañía Una compañía española que tiene muchísimas cosas para manualidades Y os voy a enseñar lo que me han mandado Lo primero que os voy a enseñar es un poco la web Porque tiene esta web de aquí que veis donde podéis observar que tiene distintos apartados Para las distintas técnicas de manualidades Y por ejemplo, por aquí podéis ver las pinturas A mí me gustan mucho las pinturas que tienen y es lo primero que os voy a enseñar Mirad Estas tres pinturas de Artis Cromática Que son de la marca Daica Y que tienen muy buena calidad He pedido el color aguacate El color lavanda Y el color pardo Ya vais a ver que bien pintan Tengo algunas de esta marca y pintan estupendamente Y también me han mandado gesso Ya sabéis que para mí una buena imprimación es fundamental Así que he pedido este gesso de Artis Que la verdad es que no lo he probado Pero si es de la misma calidad que las pinturas Seguro que me va genial Ahora os voy a enseñar los soportes de madera que me han enviado Mirad Me han enviado esta hucha Que me parece monísima Es de Artemia Y ahora mismo os voy a decir las medidas Es de 17 Por 12 Una hucha super mona Para poder llenarla Con el dinerito Y que se vea La vamos a decorar Y le pondremos algo por el fondo Y como veis Se abre por aquí detrás Con estas pestañitas Y se puede sacar así La parte de atrás A ver que esta está un poco más dura Mirad Viene la plancha de la parte de atrás Con un plastiquito Un plástico Bueno un plástico bastante gruesito Para colocar encima Si por ejemplo quieres colocar una foto Para Si no te apetece decorarla Y quieres poner una foto De tu pareja Con la que quieres hacer ese viaje Y quieres ahorrar Pues así Y luego aquí tiene Otro Para que luego no se nos salga nuestro dinero También me han mandado Este otro soporte de madera Mirad Este tiene un poco más Son 23 Creo que por 23 Es cuadrado Efectivamente Divinad Lo voy a abrir Yo este cuando lo encargué Pensé que Que las pinzas Iban a venir al aire Pero no Tiene también Un plastiquito Transparente Para que todo nos quede bien protegido Y no coja polvo Pues se abre por la parte de atrás Todavía más sencillo que el otro Simplemente girando estas pestañitas Y entonces lo podemos abrir Podemos decorar el fondo Y podemos colgar lo que queramos De estas ocho piecitas que trae Que las trae así metidas por el cordoncito Pero si queréis poner alguna más Seguro que se pueden poner aquí Colgaditas Sin más Sin meter por ahí Uy Acabo de cargarme una pinza A ver Se colgaría así Como de la ropa Y ya está Si queréis más pinzas Se pueden poner Mirad Además Acabo de descubrir Porque ya habéis visto que lo abro Que se desmonta Esto nos va a facilitar mucho A la hora de decorarlo ¿Queréis ver como lo decoramos? Decídmelo Luego se vuelve a montar Ponemos aquí nuestras fotos O lo que queramos O nuestras notas Lo volvemos a montar Y mirad que trae incluido Hasta Los enganches para colgarlo No le falta detalle Más cosas que me han mandado Pues me han mandado papeles Porque Ya sabéis que me encanta Hacer decupaz Y soy una loca De los papeles de decupaz Mirad este que bonito Muy así Estilo retro Industrial Y me encantó Es de ITD Collection Y es de tamaño A4 Con un gramaje De 25-30 Gramos por metro cúbico Y es eso De papel de arroz Esto Se hace un decupaz Con ello Fantásticamente Os doy las medidas Del recuadro de dibujo 27,5 Por 20 ¿Qué más? He pedido Este otro papel De aquí Mirad Es de estampería También es un papel De arroz Este tiene un gramaje De 28 gramos Y las medidas Son de 21 Por 29,7 Como un A4 También más o menos Y mirad Qué bonito Bueno Lo voy a sacar Para que nos refleje Estas cosas de estampería Además Es que las podemos Colgar Y todo Mirad Mirad Qué bonito Con esto Con esto podemos Hacer un montón De cosas Porque podemos Ir recortando Mirad Por una parte La cenefa De arriba Las florecitas De abajo Con las mariposas Los corazones Todas las cosas Las podemos Ir recortando Por separado Y hacer nuestra propia Composición Y nos puede Quedar Súper bonita He pedido También Otro papel De arroz Pero este Es más grande A ver si consigo Que me quepa En plano Este A ver Es de Artis Y tiene Este Motivo Con un mapa Que aquí tenemos El India La península El Mar Rojo Y todo Entonces Es muy retro También A mí me encanta Con la Me saldrá Con la brújula Bueno Por aquí tenemos España Y las medidas De este Son De 29 Por 39 Y este Para las cositas Así un poco Más grande Nos puede Ir Genial A ver Si lo veis Todo Que no refleje La máquina Escribir De aquí abajo También me encanta Y luego He pedido Alguna servilleta Mirad He pedido Esta servilleta De aquí Con unas Viñas Que mirad Que chula Tiene Pues la medida De todas Las servilletas De 33 Por 33 Pero mirad Esta por hacer Cualquier fondo Puede ir estupenda Porque lo que me gusta Además es que va Toda continua No es como esas Que solo se puede usar Un cuadradito Esta Se puede usar Toda la servilleta Entera Y va a quedar Genial Y también He pedido Esta otra Porque no me pude Resistir Mirad Que conejito Tan mono Uy Es como de un Vito de pequeño Que tenía una oreja Para arriba Y la otra Para abajo Bueno También es una servilleta De De 33 Por 33 Tiene Cuatro conejitos Dos así enteros Y otros dos Que solo está La cabecita Pero bueno Tampoco vamos a usar El conejito entero En todo Entonces por ejemplo Este conejito Que está así Solo esto Para ponerlo Como asomaban En algún sitio Puede quedar precioso No me digáis que no Así que Estas son las cositas Que me han mandado Desde Conideade Os voy a dejar Aquí abajo Que tenéis Un código de descuento Para vuestra primera compra Para que lo utilicéis En la web Y también Os animo A pasaros A ver lo que tienen Nosotros Muy pronto Haremos cosas Con estos materiales No os las perdáis Hasta pronto Ideadores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!